Bueno pues así es como nosotros le damos la bienvenida hoy a los muchachos que nos acompañan ¿Quiénes nos acompañan el día de hoy, compa Julio? Nos acompaña el potrillo Meri de Estugalope Norteño desde el Rava de Jerseye Ándele muchachos, ¿Cómo están el día de hoy? Saludos viejo frío, me llamo a mano y me llamo a Mario Oye, gracias a ustedes, ¿Cómo están? Cuéntenos Bueno pues acá estamos con ganas de saber un poco más de ustedes Porque por acá el compa Julio siempre andaba diciendo Oye que los potrillos y que muchos relinchen y que la cosa allá en Nueva Jersey ¿Es cierto muchachos? Que los caballos y que las llevan, ¿no? Bueno pues nos da muchísimo gusto muchachos, de verdad, gracias primeramente que nada Por darnos la oportunidad de poder platicar con ustedes hoy en vivo Sabemos que ustedes han estado trabajando muy duro en su carrera artística Cuéntenos un poco muchachos, ¿Cómo es que inician ustedes esta agrupación? Pues muy bien, muchas gracias al contrario a ustedes por invitarnos Y por aceptarnos en su cabina muchachos, muchas gracias Pues les cuento hace como, ¿Cuánto hace primo? Como cuatro o cinco años más o menos Sí, iniciamos este proyecto y pues gracias a ustedes aquí estamos No ha sido nada fácil pero tampoco es difícil Siempre echándole ganas Lo importante es no dejarnos caer y seguir en la lucha Qué bueno, qué bueno muchachos Pues este, de verdad, este, pues encantados que hayan ustedes aceptado la invitación al día de hoy Y pues así es, originariamente de dónde, de dónde son ustedes, jóvenes, adultos o qué son Muchachos Déjenos decirles que nosotros somos originarios de Salamaba, Javerapaz, Guatemala Salamaba, Javerapaz, Guatemala Son paisanos, viejo Saludos, saludos para los paisanos Saludos, aplausos a los paisanos allá en Guatemala Viejo, eso descuingla, viejo Oye, no, sí, los paisanos de Guatemala ¿Cómo es que ustedes, este, nace el género musical con ustedes siendo, pues, guatemaltecos? ¿No han tenido ustedes alguna dificultad en que algunos ya saben ustedes, no? De que siempre, oye, ¿Por qué ahora ya te hiciste mexicano, no? Siempre la frase de los guatemaltecos Así es, no, pues, vea que nosotros somos campesinos, somos del campo Y, pues, en el campo, esta música, la que escuchaba mi papá, mis abuelos, mi familia Y, pues, nos crecimos en ese género Y, pues, siempre nos ha gustado ese género Y, pues, aquí estamos Y, sí, como lo que tú dices Sí, este, tiene razón Nos han dicho que, ¿Por qué? Ya, ya eres mexicano ¿Qué? No, y nosotros Tenemos mucho público mexicano, gracias a Dios Siempre, ahí está el apoyo de México Así es, ¿no, viejo? Como, Julio, salude, salude a la gente De México Como orgullosamente mexicano Pero anda hoy como que, dice que, no sé Algo le está pasando Alza, alza más chapín hoy que mexicano Así, pero así como, pues, todo aliqueño Así, para ver, ¿tienes lo que yo te digo? Hace algo diferente, viejo Viejo, este, no, pues, más que nada, viejo Quiero comentarte que yo tuve la chance de trabajar con los muchachos Así es Hace un poco de tiempo con ellos La verdad que fue un placer y fue algo inolvidable Igualmente Y, viejo, la verdad, es un grupazo Que tuve la oportunidad de conocernos Sin embargo, de sus prácticas Estar con ellos siempre trabajando en vivo Ellos tienen un talento, viejo, increíble Increíble Pero ellos no se quedaron con ninguna mala experiencia del compa Julio Claro que no, pregúnteles Pregúnteles para que vean Al contrario, siempre nos animó Y nos sigue animando Y nos echó la mano Y nos sigue echando la mano Capital, nivel Ok, bueno Espero que el compa Julio No haya, este Advertido a ustedes Antes de entrar en cabina No vayan a andar hablando las cosas malas Los andan a ser viejo No se creen No hablar de eso Muchachos, ¿con cuántos temas Cuenta ya la agrupación? Pues, este Originales Originales Propios Como unos Tres o cuatro temas Tres o cuatro canciones Dentro de ellas ¿Cuál es la que más Les ha funcionado? ¿O cuál es la que ustedes creen Que está Para el público Más apegado? Bueno El tema Que sonó hace rato No es No es algo original De nosotros Pero si es un cover Que se llama Con todo el alma La que gracias a la compa Julio Que nos echó la mano De hacer el partido oficial Esa es la La que siento Que el público La ha aceptado más Con todo el alma ¿Es una canción Original Original de ustedes? No Es un cover Es un cover Ok Platícanos un poco ¿Cuál es la canción En la que ustedes Alguien de ustedes Escribió? Hay un tema Que se llama Cumpliendo sueños Que la escribió Su servidor El Potrillo Vélez Cumpliendo sueños Esta canción Es originaria Original del grupo ¿No? Así es Ok Cumpliendo sueños Esta canción La escribes tú Se la dedicas ¿A quién se la dedicas? Pues Prácticamente A toda La raza Que está aquí En Estados Unidos Que le viene a echar Chingazos Como dice Al trabajo Y que Dice muchas cosas Desde que uno Sale de su país Pasa por Muchas dificultades En Tú sabes En el desierto Algunos paisanos Lamentablemente Pierden la vida Y a otros Logramos llegar Y cumplimos Nuestros sueños Aplausos Para toda La gente Y chambeadora Hombre Así es Acá anda El Potrillo Suelto Andamos Para arriba Para abajo A ustedes Si los amarraba Su papá O los dejaba Allí sueltos Como decían Allá La frase No Ey vecinas Tengan cuidado Porque mi potro Anda suelto Pues Viera Que nos dejaba Amarrados Pero nos sentábamos Como quiera No 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 se aguantan Muchachos Bueno El primo El primo Mordía La soga La soga El mecate El mecate Agarró el mecate El puro mordido La gamarra No muchachos Nos da muchísimo gusto ¿Qué les parece Si nos vamos Con un tema musical Y regresamos Con ustedes Para seguir platicando El día de hoy Claro que sí Cuéntanos un poco Del tema Con todo el alma Y con esta Nosotros nos vamos A ir a un corte Y ahorita regresamos Compadre Preséntala Este tema Lo grabamos En el 2016 Y de una Se hizo El video oficial Y ahí está En YouTube En todas las Plataformas musicales La pueden encontrar Video oficial En YouTube Vamos Parientes Bueno pues ya estamos Acá de regreso Acabamos de escuchar El tema De este grupazo Que hoy nos está Acompañando El potrío Belis y su galope Originariamente Estos muchachos De Guatemala Y nos presentaron El tema Con todo el alma Esperamos que a todos Ustedes les haya gustado Ya les comentaron Los muchachos De que ya pueden ir A la plataforma De YouTube Ahí van a encontrar Ustedes Esta canción Así que muchachos Muchas gracias Por este Seguir aquí Con nosotros Estamos encantados De tenerlo Arriba Guatemala Así es Así es Furo Salamá Dicen que son ustedes De verdad Así es Así que a toda la gente De Salamá Les mandamos Sus saluditos Muchachos Tienen ustedes Alguien en especial Que le quieran mandar Saludos Hoy en este programa Allá Hasta nuestra tierra natal No pues Este Le mandamos Un fuerte abrazo A toda la gente A todos los paisanos Guatemaltecos Que Están en este país Y en nuestra tierra Que tanto extrañamos La verdad Es de que Que nos venimos A este país Y pues Ya nos cuesta regresar ¿No? Por lo tanto Les mandamos Un fuerte abrazo Saludos para todos La verdad Es que Extrañamos mucho Nuestro país La gente de Guatemala Ya saben Que existe Potrío Belis O todavía Les tenemos que mandar Por correo electrónico Algunos ya saben Y pues Como no somos famosos Todavía Pues primero Esperamos Que un día Así sea Y lo van a saber Todos Algunos Hay que mandar El correo Si no Los vamos a mandar Un encargo Con el compa Julio Lo vamos a mandar A que vaya De promoción A presentar Al potrío Belis Y su galope Hasta allá En Guatemala ¿Se anima o no se anima Compa Julio? Voy a tener que repartir cartas Y mensajes Ahí en la calle Arriba abajo Del uno por uno Como se invita el cartero Muchachos Una pregunta ¿Cuántos son ustedes En la agrupación? Somos cuatro Cuatro ¿Los cuatro Son de Guatemala O hay algo otro Internacional? Si Los cuatro Somos de Guatemala Exclusive Somos tres Los primos Los primos Los primos En Guatemala Así es No pues Mira Que bueno De verdad Este Muchachos Están en familia Trabajando en equipo Pues que bueno Déjenme felicitarlos De verdad Este Comenzar Comenzar un proyecto No es fácil Ustedes lo están haciendo Y ya tienen muchos años Trabajando Esperamos que la gente Pues los apoye No los acepte Sabemos que es difícil Poder llegar A la gente Y hoy ustedes En tu ritmo Tu música Queremos invitarle A toda la gente Que nos está Escuchando en estos momentos Para que vayan A donde los pueden Seguir a ustedes En las redes sociales En Facebook En Instagram Y en YouTube Son las tres páginas Sociales que tenemos Por ahora Los encuentran Bajo el nombre El potre El potrio velis Y su galope norteño El potrio velis Y su galope norteño Compa Julio Ahorita mi comadre Tú que nos estás Escuchando Comadre B Busca en estos momentos El potrio velis Y su galope norteño Así es Sí viejo Todo bien Compa Julio Yo lo veo Como que el compa Julio Está un poquito Estoy emocionado Ver a los muchachos No hablo con ellos Viejo Estoy contento De verlos Después de trabajar Tanto tiempo juntos Me da alegría Que los muchachos Están triunfando Viejo Sigue adelante No se rajan Viejo Una gente que no se raja Buen y bonito ¿Quién es el más borracho De la agrupación? Copa Minor A lo que me A lo que me Yo creo que ayer Me voy a tomar Ya no tomo Ok Ok Y como estamos Estamos hablando De potrillos Pero yo me imagino Que dentro De los potrillos Que andan ustedes Hay alguno Que si es garañón ¿No? Sí ¿Quién es el más aventado Con las morras Allí en la agrupación? El caballón ¿Están casados Solteros O divorciados Muchachos? Depende De quien pregunte Eso le iba a decir Depende De quien pregunte Depende De que De que tan lejos De este De que tan lejos Es diferente De todos los tiempos De diferentes Claro Claro Dependiendo De la ocasión Los muchachos Son solteros Disponibles Y pues Estando ya Pues ni modo Bueno Los muchachos Por aquí con nosotros El potrillo Vélez Y su galope Norteño Muchachos Gracias 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 Por darnos La oportunidad De poder saludar Al público Que nos acompañe Que no son muchos La verdad En Turismo Automusica Pero Lo poco Que podamos Nosotros Apoyar Lo poco Que nosotros Acá En Turismo Automusica Podamos Apoyar Ya saben Cuente con nosotros Aquí es su casa Son bienvenidos Inviten a la gente Nuevamente Para que lo siguen En las redes sociales Y que vayan a ver El video En Youtube Invitamos a toda la raza Que siempre está pendiente Por ahí De las redes sociales Que nos sigan Como el potrillo Vélez Y su galope Norteño En Instagram En Facebook Y en Youtube Pueden encontrar Toda nuestra música E incluso En todas las plataformas Digitales Pueden encontrar Toda la música En Spotify Pueden encontrar Toda la música Del potrillo Vélez Y su galope Norteño Para que puedan Escuchar Todos los temas Que están En el primer disco Que se grabó Pues hace ya Un tiempo Pero pues Estamos trabajando En este proyecto De seguir grabando Ahorita Estamos Iniciando ahorita Con algunos covers Y ya luego Pues Tenemos muchos temas Que vienen por ahí En camino Escritos por los muchachos Que primero Dios Ya van a estar listos Para esta temporada De verano Que está iniciando Ok muchachos Nosotros nos tenemos Que despedir Gracias Gracias Encantadicios Modos De tenerlos Hoy con nosotros Un abrazo Les deseamos Todo el éxito Del mundo Desde California Hasta Nueva Jersey Échenle con todo Muchas gracias Muchachas por todo Muchas gracias Muchas gracias A ustedes Y aquí seguimos Trabajando Con Ochoa Music Saludadas Muchas gracias Gracias a ustedes